Tan solo el 10% de las empresas de Jalisco tiene prácticas sustentables y están certificadas. Para empezar a promover una cultura verde en el sector privado del estado, febrero será el mes de la sustentabilidad en México, innovación y diseño. La falta de una visión de exportadores en la clase empresarial es uno de los factores que ha incidido para que no se avance en el cuidado del medio ambiente desde los sectores productivos, señaló Juan Alonso Niño Cota, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, quien aclaró que las actividades que se realicen en febrero tendrán como fin el sensibilizar sobre la importancia de la sustentabilidad, tanto para la sociedad como para los negocios. Puntualmente tenemos que esforzarnos en la parte de certificación, y hablo de los ISOs tanto del 9000 como del 14000, que eso provoca que genere un mensaje a las empresas internacionales, ya que Jalisco está haciendo un esfuerzo muy importante para la fracción de inversión extranjera directa, y sobre todo las co-inversiones que se puede generar, es fundamental, es un requisito las certificaciones, principalmente para los productos que se exportan como el tequila, como las berries que hoy en día están generando un aspecto muy importante en términos de exportaciones. Como parte del mes sustentable, se realizará en el MAIM un taller de introducción a las prácticas de responsabilidad social, una exposición artística titulada Algo va mal sobre la industria que ha contaminado el río Santiago, y conferencias de temas como medición de impacto, como herramienta para el diseño y desarrollo de nuevos productos, impartidas por académicos de la Universidad de Guadalajara. Hoy en día ya las grandes superficies también ya empiezan a exigirte, y es parte del proceso de maduración que van a requerir las empresas, principalmente las pymes, para que puedan tener dentro de sus planes de crecimiento la cultura de la sustentabilidad y de la responsabilidad social. Creo que a falta de cultura, eso propicia que el porcentaje o el resultado que tengamos sea pobre. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, Jalisco está ubicado en el noveno lugar a nivel nacional en prácticas sustentables, y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco busca hacer su parte para que se ubique en los tres primeros lugares en los próximos años. Señal informativa, Georgina García Solís.